89, 89 Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' adelante, compa' nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un bocanas pa' tomar Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' adelante, compa' nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un bocanas pa' tomar Estoy soñando con la feria todo el día Empecé desde Morrillo patrullando en la esquina Tú dime qué necesitas, tengo hierba y unas micas Ponte trucha con la jura, pasando por la avenida Ponte las pilas, trucha por donde pisas No pensé meterme en esto y ahora muevo de la fina Trucha con la vecina, le apodan Doña Florinda Solo quiero a mi jefita que disfrute de la vida Pero ya te la sabes, hice feria en otros mares Saludos a mis compadres, a Yan Juárez y Nogales Y yo nunca me olvido, lo quise desde chiquillo Pague el precio con mi vida, ya ni modo fue el destino Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' adelante, compa' nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un bocanas pa' tomar Movimiento alterado con un poquito de trend Esto lo hago pa' mi gente, poma' barrio, andame Los tucanes de Tijuana, eres tu mando en el Llevo le 4x4, compa, dale puro gas Familia de criminales, homie Eso es lo que somos, en este juego no hay salida Mira, pura plata o plomo Homie, tú decides, tú tira los dados Mira, tengo mucha gente de Nevada, Colorado Con la super bien fajada Así es que hasta para un lado Tocas uno de los míos y el precio te sale caro Me subí a mi camaro con el cuerpo amarrado Mira, jefe, lo que trago, ese es mi regalo caro Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' adelante, compa' nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un bocanas pa' tomar Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' adelante, compa' nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un bocanas pa' tomar Conocí a un tal güero que tenía mucho dinero Con el cinturón de cuero, tiburón del extranjero Le decían el mero mero, con sus compas los gangueros Con la coca pa' la cruda, con la llave del llavero Con las trocas levantadas con placas de calífero Con los rines bien cromados, el patrón de los traperos Se la pesa, no la pisa, yo la cruzo y te la entrego Como dice el de la clica, parno de chivo en el dedo Para proteger la trueno, te siento en el trasero Te sacamos de la tola y te hago mole por trancero Traigo órdenes del cerro, bajo dólares por Loredo Con mis Jordans o mis botas de vaquero Estoy al tiro con el güero Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' delante, compa nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un pocanas pa' tomar Ponte bien al tiro, no te vayas a rajar Puro pa' delante, compa nada para atrás Ponte bien al tiro, ponte bien activo Échate un perico y un pocanas pa' tomar Ponte bien al tiro, ponte bien activo